Buenas a todos, aquí os traigo un nuevo mini tutorial en mi canal secundario, en esta ocasión sobre cómo usar el Chroma Key en el Sony Vegas. Es decir cuando queremos quitar el fondo verde de una imagen, aunque en realidad puede ser cualquier otro color, con el objetivo de crear un efecto superponiendo una animación encima de otra imagen, usando para ello el Chroma Key. El proceso es muy simple, lo primero lógicamente es abrir nuestro proyecto del Sony Vegas en el que vayamos a superponer la animación con el fondo verde, yo por ejemplo he dejado preparado este vídeo en el que se ve un fondo navideño, y lo que quiero hacer es insertar sobre él esta animación de Papá Noel, la cual como veis está sobre un fondo verde, así que el agrego añadiendo una nueva pista de vídeo que por supuesto tiene que estar en una posición superior a la anterior, aunque al hacerlo lógicamente este vídeo nos tapa la imagen inferior, ya que el fondo verde es aún visible, y lo que vamos a ver es como eliminarlo para quedarnos solo con la animación. Para ello tenéis que hacer clic en este icono del vídeo, el que estoy indicando con el puntero de ratón, ya que es el que abre la ventana de efectos, que es esta ventana que estáis viendo ahora. Una vez aquí tenéis que buscar la opción que dice Clave Cromática Vegas, aunque según la versión que tengáis del programa, o si lo tenéis en inglés, puede salir con un nombre diferente, aunque siempre pondrá Chroma Key, por lo que es fácil de identificar. Ahora que tenemos localizada esa opción, la marcamos y le damos a aceptar, para que se nos abra una ventana como esta. En ella lo que se nos pide es que indiquemos que color queremos borrar, ya que en realidad aunque el más usado para el Chroma Key es el verde, también puede ser el azul, o cualquier otro, según que color de fondo se haya usado en la animación. En este caso es el color verde, y el truco para que se borre el color exacto, es tan sencillo como hacer clic en el color que nos salga aquí por defecto, que en este caso es el azul, para seguidamente en esta ventana que se despliega, hacer clic en el icono del cuenta gotas que veis aquí. Fijaros que el puntero de ratón se convierte en un cuenta gotas, por lo que ahora hay que hacer clic en el color que queremos borrar, así que muevo el puntero hasta la pantalla del vídeo, y hago clic en cualquier zona donde esté el fondo verde que quiero eliminar. Y como veis el verde acaba de desaparecer, por lo que ya tenemos el Chroma Key correctamente insertado, y si reproducimos el vídeo, ahora la animación se ve sobre la imagen que teníamos antes. Aprovecho para decir que a la hora de buscar animaciones con fondo verde sin complicarnos demasiado, lo más rápido suele ser buscarlos en YouTube, escribiendo siempre lo que buscamos, animaciones, seguido de las palabras green screen, es decir fondo verde. Por ejemplo si busco en YouTube, cat green screen, podemos ver que hay varios fondos verdes con animaciones de gatos, y así con cualquier otro tipo de animaciones que queramos buscar. Hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, además os recuerdo que tenéis muchos otros vídeo tutoriales en mi canal principal, cuyo link os dejo en la descripción, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!